Desde hace mucho tiempo Lanzarote dijo adiós a la exclusividad del modelo sol y playa y busca ofrecer mucho más a los turistas, tanto para que vengan nuevos como para que los habituales se queden con ganas de más y repitan. Los turistas buscan más, buscan mucho más que en este caso la principal motivación que puede seguir siendo, seguirá siendo sin lugar a dudas el sol y playa, pero que ya desde hace unos años, tanto Lanzarote como Islas Canarias, se han marcado unas estrategias de complementar ese producto de sol. No se habla tanto del destino, sobre todo los más expertos en las búsquedas por internet, el turista en su búsqueda no busca tanto un destino, sino busca qué hacer en ese destino. Sol, nosotros tenemos que demostrar que el hecho de que nos elijan como un destino diferente cuando cogen un medio de transporte como es el avión o el barco en un crucero, es porque además de disfrutar de un destino diferente, que lo somos, nos lo tenemos que creer, que somos únicos en el mundo y que tenemos el mejor clima del mundo, como está trabajando la campaña promocional del gobierno en Canarias, podemos además ofrecerle al turista que saboree Lanzarote, que saboree nuestros productos, que pueda disfrutar realmente de playas únicas. Para que los empresarios del sector potencien las actividades del mar, la enogastronomía y el turismo sostenible y de incentivos, se celebraba esta mañana el taller de creación de experiencias turísticas. Y es que todos los sectores tienen que colaborar para que la experiencia del visitante que elija Lanzarote sea la mejor posible. ¿Cómo articularlo? ¿Cómo crear el marco? Insisto que no es tan fácil, porque para crear una experiencia tiene tanta importancia la parte pública, la privada, como lo que ofrezca un taxista, por ejemplo. O sea, el papel de un taxista, por ejemplo, digo taxista por decir otro papel, puede enturbiar o puede romper una experiencia, o sea, es que no es tan fácil. Entonces, los destinos tenemos que organizarnos, organizarnos muy bien para que esa experiencia sea integral y efectivamente juegue el papel de que cuando el turista vuelva a su casa quiera repetir su experiencia en Lanzarote el año que viene. Y es un reto tremendamente difícil y complejo. El futuro del turismo conejero pasa además por innovar en la estrategia de marketing, así como por utilizar más las redes sociales.